Estén donde estén, lo importante es mover los colores para demostrarle a la compañera la buena salud, para consolidar los vínculos de pareja o simplemente para provocar la maduración de los órganos sexuales en su interior. La sola visión de los colores sexuales provoca una reacción en cadena y desata la producción de las hormonas necesarias para el proceso reproductivo. El enorme gasto de energía que los machos invierten en exhibirse más y mejor demuestra la gran importancia de la función de los colores en la vida de los animales que pueden distinguirlos. Estos pavos reales de la India, por ejemplo, se ven en la obligación de fascinar literalmente a las hembras si quieren copular. Ellas, pardas y feas, disfrutan del espectáculo y eligen. En el caso de los flamencos, el rosa encendido de sus alas y sus bailes sirven además para sincronizar el celo de los adultos de la colonia. Todos los pollos deben crecer a tiempo para poder salir volando antes de que el agua se evapore por el calor. Cuestión de vida o muerte. Y como siempre ocurre, el ser humano, dotado de una excelente vista para apreciar los colores, herencia de su pasado como recolector de frutas en los árboles, ha introducido el color en su cultura, robándoles las plumas a las aves e imitando sus bailes. Esta es una ceremonia llamada Tanimet. Se celebra en algunas tribus de Indonesia para presentar y emparejar a los individuos solteros de un poblado con los de otro. Y como no, los colores son los protagonistas, esta vez por vía cultural en vez de genética. como en el caso de las aves. Idénticos métodos para los mismos fines. El director de la ceremonia o casamentero será testigo de la formación de las parejas cuya aceptación debe ser mutua. Como en cada aldea todos son parientes, los hombres tienen que buscar esposa en otras poblaciones para evitar la endogamia. Se miran y se cogen las manos, mezclándose hasta ir definiendo sus preferencias. La ceremonia puede durar días o semanas. Pero el lenguaje cromático en los supervivientes del planeta tiene además otras funciones y ningún lugar tan adecuado para comprobarlo como el paraíso de los camaleones, Madagascar. A algunos el que más les conviene es el color paisaje, precisamente para no ser vistos por los cazadores. Si se es pequeño y no se tiene veneno, lo mejor es que a uno le vean lo menos posible. El veredicto del predador en estos casos es inapelable. Los que se esconden bien, viven y tienen hijos, mientras los que cometen un error quedan descalificados y mueren. El resultado salta a la vista. ¡Gracias!